¡Ajá! Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¡Ero a calzón quitao! ¡Ero a calzón quitao! ¿Cómo debe ser? ¡Ero a calzón quitao! ¡Aquí yo hago a calzón quitao! ¡Vamos a hablar! ¡De frente! ¡A calzón quitao, quitao, quitao! Estamos desde el Hotel Intercontinental Cali que amablemente nos presta sus instalaciones para hacer este programa que llega a ustedes a través de Multicanal Televisión. Hoy vamos a conversar con una persona que viene dirigiendo los destinos de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Álamos. Estamos en proceso de elecciones de dignatarios de la Junta de Acción Comunal y queremos conversar con él para que les cuente a ustedes, amables televidentes, y ustedes les cuenten a sus amigos, si tienen amigos en ese sector, quién es ese señor que ha sido presidente de la Junta de Acción Comunal durante los últimos cuatro años. Bienvenido a Calzón Quitado. Jorge Oliverio, muchas gracias por esta invitación. Un saludo especial a todos los oyentes de Multicanal Televisión y del programa en especial de Calzón Quitado. Mi nombre es Harvey Ortiz, como lo dijo Jorge Oliverio, presidente actual de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Álamos y quiero reelegirme otra vez para seguir trabajando por esta comunidad. Bueno, usted lleva cuatro años y creo que un periodo más largo porque por la pandemia se alargó el periodo de las elecciones. Cuéntenos cómo fue electo, por qué buscó ser electo presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Los Álamos y por qué quiere reelegir. Bueno, Jorge Oliverio, a ver, la idea es de que en estos cuatro años se ha hecho un trabajo bueno. Fui electo por petición de la comunidad porque veníamos haciendo un trabajo social como buen ciudadano que soy, venimos haciendo un trabajo social muy importante dentro del barrio y la gente empezó a generar un ruido del cual tenía que haber un cambio generacional sobre la Junta de Acción Comunal Los Álamos. Llegando a la Junta de Acción Comunal hicimos una buena inclusión con la comunidad, con las planchas anteriores hicimos una buena inclusión y venimos haciendo un trabajo importante en temas de seguridad, en temas de medio ambiente, en temas de las mascotas, de los animalitos que tanto nos necesitan. Venimos haciendo un trabajo importante en los temas de emprendimiento e inclusión de la comunidad. Bueno, usted es caleño, naciones de sector, ¿por qué usted quiere volver a ser presidente de la Junta de Acción Comunal y qué lo motiva a hacer esta labor social? Vale, Harvey Ortiz, una persona nacida en Cali, tecnólogo en sistemas y estoy cursando actualmente octavo semestre de administración pública en la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP. ¿Por qué quiero ser reelegido? Quiero ser reelegido porque he tenido un buen aceptamiento por la comunidad que comparte las ideas que tenemos y desde allí poder generar muchas cosas buenas para la comunidad y en su defecto poder nosotros aportarle a la Ciudad de Santiago de Cali todo lo que necesitamos en estos momentos. Un emprendimiento, una reactivación económica para que esto salga adelante muy pronto y la comunidad se ve muy beneficiada con todo lo que estamos haciendo en nuestro barrio Ciudad de Los Álamos. Bueno, el barrio Ciudad de Los Álamos tiene unos polideportivos que permanecen abiertos. En ese campo del deporte, Harvey Ortiz, ¿qué ha hecho desde la presidencia de la Junta de Acción Comunal? Claro que sí. El barrio Ciudad de Los Álamos es un barrio como pocos en la ciudad de Santiago de Cali. En este barrio tenemos dos canchas de fútbol, tenemos tres escenarios deportivos como es Rincón Pacará, Unidad Rincón Pacará, Polideportivo de Ciudad de Los Álamos, tres piscinas, un barrio grande. Hemos venido trabajando constantemente con las escuelas de fútbol, escuelas de patinaje, escuelas de artes marciales, tenemos grupos de tercera edad dentro del leccionario deportivo, apoyamos todo lo que es desde los niños hasta los adultos mayores con toda la parte deportiva. Hemos sacado campeones nosotros también en temas deportivos en diferentes modalidades, tenemos buena natación, entonces hemos apoyado muchísimo el tema deportivo gracias a que ese barrio siempre ha sido una cuna de deportistas. Bueno, importante que usted como presidente de la Autoracción Comunal haya impulsado el deporte, porque en el deporte se multiplican los niños, van los jóvenes, van los adultos mayores, en fin, es algo que permite que la gente haga actividad física, que le ayude al tema de la salud, al tema de la cultura y sobre todo que aleja a los niños, a los jóvenes de los problemas de los vicios. ¿Eso le ha permitido a usted generar confianza en todas las personas que habitan el barrio? Claro que sí, venimos haciendo un trabajo muy importante precisamente por eso con los jóvenes para alejarlos del tema del consumo de alucinógenos. Con el tema de consumo venimos trabajando con unas personas muy especiales que nos están dando la mano con conferencias del conflicto, de lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo, y hemos recogido también esos jóvenes consumidores y hemos empezado a hacerles actividades deportivas, les traemos cursos del SENA, les traemos cursos del DACMA, de hecho estos muchachos están trabajando con algo muy importante que creamos en la unidad recreativa que es una huerta y han sido muy juiciosos, me gustaría de pronto poder mostrarles que nos visitaran en el barrio Ciudad de los Álamos para que vean el mantenimiento que le hacemos a los escenarios, la huerta que estamos creando y todos los deportes que ahí nosotros podemos realizar. Bueno, interesante esto, adicional a eso en el tema deportivo, usted ya habló del tema del emprendimiento, en el tema de la cultura ciudadana, Cali, a otra hora, era una ciudad que se ufanaba de ser una ciudad donde la cultura ciudadana se manejaba muy bien y esto nace de los sectores populares y nace sobre todo del barrio, cuando el vecino le ayuda al otro vecino, cuando usted se conoce con sus vecinos y colaboran mucho y esa cultura se va convirtiendo en algo importante, en su barrio también existe esto. Sí, mira, algo importante que yo repliqué cuando recién y fue uno de los proyectos que yo tuve y por eso le puse al barrio Ciudad Los Álamos el barrio de los buenos ciudadanos. Quiero darles el concepto de buen ciudadano, en mi concepto el ser buen ciudadano es ser buen padre, ser buen hijo, ser buen hermano, ser buen esposo, pero especialmente ser buen vecino, ser buen vecino es estar de la mano con la comunidad y con eso hemos venido trabajando muchísimo en temas de cultura ciudadana, en temas de cultura de amistad, para que así nosotros podamos tener una buena seguridad, para que así nosotros podamos tener un buen acompañamiento de los vecinos y apoyar a la Policía Nacional para todos los temas que están sucediendo tan complejos que tenemos en este momento en la ciudad de Cali por lo que hemos vivido durante todo este tiempo. Bueno, Javi, usted quiere volver a ser presidente de la Junta de Acción Comunal. Las elecciones son el 28 de noviembre, o sea, un mes y medio más o menos. ¿Esas elecciones se hacen por planchas en forma individual o cómo se hacen las elecciones para que los televidentes sepan que usted va en una plancha o que van a votar por usted individualmente? ¿Cómo es eso? Bueno, las elecciones son el 28 de noviembre aproximadamente, tenemos 29 días para esto, perdón, 39 días para esto. Se hace por plancha, cada Junta de Acción Comunal tiene sus estatutos, los estatutos de Ciudad de Los Álamos es por planchas. La plancha de Javi Ortiz es la plancha número dos. Tenemos gente joven que quiere trabajar por nuestro barrio, tenemos gente con conocimiento también que quiere trabajar por la cultura, por los emprendimientos, por la seguridad de nuestro barrio y por nuestras mascotas. Tiene que votar por la plancha número dos. ¿Por qué tiene que votar? Porque vamos a sacar adelante nuestro barrio, porque vamos a sacar adelante nuestra cultura ciudadana y vamos a ser buenos ciudadanos y una parte de un granito de arena para la ciudad de Santiago de Cali. Bueno, Javi, ¿quiénes conforman esa plancha número dos que es la que usted está liderando y por la que usted invita a los amigos del barrio de Los Álamos a que depositen su voto el próximo 28 de noviembre? Con esta plancha nos hemos demorado casi cinco meses y nos demoramos en conformarla porque yo quería darle inclusión a los jóvenes que son nuestra parte vital para lo que está pasando en la ciudad de Santiago de Cali y son los llamados a seguir los legados de la inclusión y de la parte social de la ciudad de Santiago de Cali. Tenemos gente con mucho conocimiento en la parte de cultura, tenemos gente con mucho conocimiento para la coordinación de deportes y alguien y un grupo de personas muy especial que tenemos en la parte del medio ambiente y por esto queremos que trabajen que conozcan nuestra plancha. Los invito este 30 de octubre en el planchón del barrio de Ciudad de Los Álamos para que conozcan la plancha. Vamos a hacer la presentación de la plancha del barrio de Ciudad de Los Álamos. Están todos los votantes, están todos los amigos y las personas que quieren trabajar con la inclusión dentro de nuestro barrio. Los espero y las puertas están abiertas para todos ustedes en el barrio de Ciudad de Los Álamos. Bueno, usted está como los políticos que no dicen nombres, ¿por qué no nos cuenta cuáles son los nombres que conforman la plancha y cuántos conforman la plancha? Me imagino que la Junta de Acción Comunal tiene presidente, secretario, tesorero, vicepresidente y vocal, no sé si son cinco o son más. Cuente nombres para que los ciudadanos que están viéndonos y que pertenecen a su barrio pues sepan que va Pedro, que va Pablo y que son amigos de ellos y empiecen a trabajar porque esa plancha número dos que usted encabeza pues gane. Vale, tenemos nombres, son 17 personas que conforman la plancha, esto se conforma en tres grupos que son presidente, que va Harvey Ortiz, vicepresidente, Jaime Andrés Restrepo, una persona joven, emprendedora y que trabaja mucho por la comunidad, tenemos un tesorero que se llama el doctor Jorge Ramos que trabaja en la licorera, en la industria licorera del valle, en la parte contable, tenemos, bueno, suplente tesorero que es otra persona del barrio, tenemos un secretario en estos momentos que se llama Luzadiela Díaz, una persona comprometida con el barrio, una persona comprometida con todas las cosas a los que nos referimos como emprendimientos, como el tema de la mascota y siempre está pendiente de esto, tenemos un fiscal que es una persona, un muchacho muy joven que en estos momentos está terminando su carrera de derecho y me parece que es una persona muy, muy, muy incluyente para el barrio de los Álamos, tenemos en la parte ambiental una señora Romelina que es una gran persona muy defensora del medio ambiente y que ya viene con un grupo de trabajo, ella hace parte de un grupo de una religión o una iglesia que nos quiera ayudar muchísimo en todos estos procesos, importante, tenemos en la parte deportiva dos coordinadores que se llama Sadiel Guapacha que es profesional, siempre ha estado en la parte de deportes y un muchacho Andrés que ha llegado nuevo al barrio que es de una unidad porque le damos inclusiones a todas las unidades que están y viene con unos programas excepcionales para todos los niños, jóvenes y adultos mayores. De ahí para allá se desprenden muchas personas delegadas como Camilo Jiménez, como Omar Mosquera, como la señorita Wendy Bermúdez que vienen trabajando de la mano con nosotros, es un grupo bastante numeroso y de ahí se desprenden un grupo de apoyo que tenemos que son más o menos unas 40 personas que quieren trabajar por el barrio de inclusión, que pueden trabajar también con nosotros de la mano, pero queremos que se sumen todos, que en esta plancha son todos, la Junta de Acción Comunal simplemente es un representante del barrio, pero la Junta de Acción como tal son todos los habitantes del barrio y las personas que están inscritas en el libro. En estos momentos el libro está abierto para que salgan a inscribirse, lo podemos hacer cualquier día de la semana que salgan a inscribirse con su nombre, cédula. Importante decirles que los jóvenes mayores a 14 años pueden votar para la Junta de Acción Comunal. Bueno, vamos a un pequeño corte de mensajes comerciales y volvemos con Harvey Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Álamos. La disciplina es la clave. Más parte de la historia Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Alcaldía de Santiago de Cali. En esta pandemia hemos pasado momentos muy difíciles. Este virus llegó y perdimos nuestra libertad de movimiento. Perdimos a tantos y tantos seres queridos. Perdimos nuestros empleos, nuestros negocios y la posibilidad de buscar el sustento. El COVID-19 cambió nuestras costumbres. Ahora, el tapabocas es una necesidad. Un abrazo nos da miedo. Acercarnos no es posible. El plan de vacunación contra el COVID-19 nos va a permitir entre todos acabar con esta tragedia mundial. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Ser primeros nos hace grandes. Competir es mi esencia. Haz parte de la historia. Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Alcaldía de Santiago de Cali. Yo era los que veía esta pandemia a lo lejos. Para mí no eran más que cifras de infectados y muertes. Hasta que un día a mí me dio COVID-19 y terminé infectando a toda mi familia y a mi viejo. Yo estuve muy mal. Con mucha dificultad logré salir adelante. Mi padre perdió la batalla. El COVID-19 es real. La única manera de salir adelante y evitar que esta historia se siga repitiendo es vacunándonos. Participa en el plan de vacunación contra el COVID-19. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos. vacunarse es el camino. Valle Invencible. Gobernación del Valle. de testimonio. Cada día estamos expuestos en las redes sociales a encontrar información falsa y malintencionada y lo peor es que la compartimos y algunos hasta llegan a creerlas. Que la tierra es plana, que las vacunas son malas, que afectan nuestro ADN, que nos van a poner un chip para dominarnos, que el COVID no existe. Más del 80% de lo que ves y compartes en las redes sociales es pura mentira. Lo cierto es que no acabaremos con la pandemia en ninguna parte hasta que la derrotemos en todas partes. Diles sí a la vacunación por ti. Yo sí me vacuno. 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 Por todos. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Mami, mami, quiero ir al colegio. Sí, hijo, vamos a matricularte. Inscripciones y matrículas abiertas. Reserva el cupo escolar para el año lectivo 2022 en la institución educativa más cercana a la vivienda del estudiante. En clase nos vemos. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120 mil personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. La pasión y la técnica son mis aliados. ¡Chau! Cali, inspira a deporte. ¡Haz parte de la historia! Juegos Panamericanos Junior Cali, Valle 2021. Alcaldía de Santiago de Cali. Las vacunas son uno de los mejores inventos de la humanidad. Antes millones de personas morían y en otros casos sufrían enfermedades terribles que dejaban lesiones de por vida. Ahora con las vacunas podemos prevenirlas. Esta pandemia ha puesto en peligro dos grandes tesoros de nuestro país, su gente y su economía. Y eso no podemos olvidarlo. Las vacunas vienen a salvarnos de nuevo para que todo vuelva a ser como antes. El mayor acto de bondad es cuando das algo de lo que a ti no te sobra y permites que la vida continúe en otro ser. Dar vida después de la vida. Eso es lo que hacen los donantes de órganos y tejidos. Todos podemos ser donantes. Toma esa decisión y háblalo con tu familia. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle Si tú quieres celebrar este año que termina, todo está en tus manos. Sin polvoras más vacas, proteges a tu familia. Los animales nos usan y cuidamos el planeta. Sin polvoras más vacas, la platica más no rindima y bueno la pasamos. Sin polvoras más vacas, en el Valle somos gente alegre que sabe disfrutar. Sin polvoras más vacas. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Somos armonía y elegancia. Más parte de la historia. Juegos Panamericanos Junior Cali. Valle 2021. Alcaldía de Santiago de Cali. Bueno, Harvey, usted habla de 17 personas que conforman la plancha. ¿Por qué hay tantos dignatarios? Yo pensé que solamente eran 5 como todas las juntas principales y 5 suplentes. No, siempre la directiva que son presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal. El fiscal y el tesorero tienen 2 suplentes. Siempre hay 3 delegados, siempre hay 3 conciliadores y ellos son las personas que se encargan de todos los conciliadores de abordar todos los problemas que tiene la comunidad. Cuando hay problemas entre la comunidad, siempre los sentamos para que podamos solucionar como buenos ciudadanos los problemas de la mejor manera. Y los delegados siempre se encargan de estar muy pendientes de todo el área del barrio Ciudad de Los Álamos, como las actividades que se realizan y de ser los representantes ante el comité de planificación para todos los temas que tengan que ver de comuna. Bueno, interesante eso, no lo sabía la verdad, de que tantas personas hacían parte de esa plancha para elegir la Junta de Acción Comunal de cualquiera de los barrios de Santiago de Cali. Harvey, una pregunta que me tiene dando vuelticas, ¿por qué la gente quiere ser miembro de la Junta de Acción Comunal? Eso es mucho trabajo, muchos líos, la labor social es importante, pero usted vive allí, entonces me imagino que acude todo el mundo hasta su apartamento o su casa permanentemente a pedirle favores, ¿eso es bueno, le gusta? Jorge Oliverio, esto nace, esto nace con nosotros, el tema de labor social, el tema de hacer gestión por la comunidad, el tema de que este barrio y nuestra ciudad salga adelante nace, esto nace con nosotros, tiene que gustarle esto a uno porque como usted lo dice, el teléfono son 24 horas para el acompañamiento a la gente, para diferentes gestiones que la gente necesite, esto tiene que nacer, ¿por qué la gente quiere, mucha gente dirá, no pues yo quiero ser presidente de Junta porque es que tiene tres escenarios deportivos, uno es un escenario deportivo que nos va a lucrar? No, estamos equivocados, los presidentes de Junta de Acción Comunal no tenemos salario, los presidentes de Junta de Acción Comunal administramos unos escenarios que son autosostenibles, no son escenarios que nos dan aportes, son autosostenibles, entonces yo invito a la gente que quiera pertenecer a esto, que tiene que tener un sentido de pertenencia por su barrio, un sentido de pertenencia por la ciudad para que saquemos adelante con gestión y ayudando a la comunidad que tanto lo necesita. Bueno Harvey, hablemos de la parte humana de Harvey Ortiz, usted es un hombre que tiene una hija de la última relación, tiene una hija de tres años, pero cuéntenme una cosa Harvey, ¿le gusta cocinar? Bueno Harvey Ortiz, casado con Natalia Arazo Pérez, felizmente casado, con dos hijas, una mayor Sara Ortiz Restrepo y mi hija Luciana Ortiz Erazo, muy feliz con mi esposa y con mis hijas, Harvey es una persona que le gusta muchísimo la cocina, muchísimo, trato de cocinar todos los días, me encanta la cocina, persona muy madrugadora, 5 de la mañana estoy de pie, atento a todas las inquietudes de la comunidad, atento a todas las cosas de la familia, una persona muy familiar con una familia muy numerosa, pero una familia que siempre mantenemos unidos, en el hogar de mi mamá todos los sábados después de las 3 de la tarde nos reunimos todos los hijos y tenemos esa tradición durante 38 años, una persona que tiene 49 y hace 38 años nos reunimos en la casa de nuestros padres siempre todos los días de 3 de la tarde a 8 o 9 de la noche y compartimos en familia. Bueno Harvey, le queremos desear muchos éxitos en su campaña, Multicanal Televisión estará presto a dibujar todas las cosas que hace allá en su Comuna 2 y en el barrio de Ciudad de Los Álamos y esperemos que el 28 de noviembre, si usted escuchó a Harvey, si sabe todas las cosas que ha hecho buenas por el barrio, por su sector, pues lo acompañe en la plancha número 2 para que lo elija nuevamente presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio de Los Álamos. Bueno Oliverio, muchísimas gracias a usted, a todo el grupo de trabajo y muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando en Multicanal Televisión. No se olviden, Harvey Ortiz a la presidencia plancha número 2 por el emprendimiento, por la seguridad, por el embellecimiento de nuestro barrio, por nuestras mascotas y la inclusión de jóvenes y todas las personas del barrio de Ciudad de Los Álamos. Muchas gracias, somos buenos ciudadanos. ¡Ajá! Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¡Ajá! Bueno, ¿cómo debe ser? ¡Aquí yo vengo a Calzón, vamos a hablar! ¡A Calzón, quito! ¡A Calzón, quito! ¡Quito! ¡Quito!